Yo sé que todos hemos tenido un secreto Porque a veces hay historias prohibidas En las cuales preferimos callar Pero a veces es... Mezclando Cuéntale Que llevas noches durmiendo en mi cama Dile la verdad bebé Cuéntale Fran Marquez Cuéntale De nuestro secreto No tengas miedo, te reto Que todo pasa aunque no quisimos Que la pasión nos vivimos Cuéntale De nuestro secreto No tengas miedo, te reto Que todo pasa aunque no quisimos Que la pasión nos vivimos Y todo fluye natural Tu amiga tendrá que entender Que ya nada se puede hacer Solo le toca aceptar Tú y yo Nos gustamos mamita, eso es obvio Pero cuidado con el amor Que tenemos una amiga de por medio Y no quiero causar más Dile la verdad, ya no le mientas más Ella es tu amiga y una víctima Solo cuéntale Que ella lo aceptará Dile que fue una noche con punto y final Cuéntale que hay cosas que son inevitables Que somos humanos y somos responsables De las cosas que tú y yo hicimos mal Amor, tú cuéntale Que no vuelva a pasar jamás Cuéntale De nuestro secreto No tengas miedo, te reto Oh, oh Que todo pasa aunque no quisimos Que la pasión nos vivimos Cuéntale De nuestro secreto No tengas miedo, te reto Oh, oh Que todo pasa aunque no quisimos Que la pasión nos vivimos Chica cuéntale a tu amiga Que tú y yo vivimos algo Deja la mentira por un lado Y cuéntale el pasado Dile Como tú gozabas junto conmigo en la cama Y cuando te besabas los ojos cerrabas Pero dile mami de que fui yo El hombre que te dio ese loco deseo Y que por la noche junto a los dos Nos sufrimos por amor porque fue solo deseo Pa' mí no trate confundirme Porque desde hace mucho yo dejé de ser un niño Me he convertido en un maestro Beba de tu cuerpo Cuéntale como te enamoraba en secreto Cuéntale Que llevas noches durmiendo en mi cama Dile la verdad, bebé Cuéntale Cuéntale Y se reó Calito Rossi Duo del Ruido Lava el P.H. Nosotros somos El Kari y el Teima Eso es así Hago Free Music Group Mucha calidad, baby Shine La Producer Yo Kari y el Teima Y el Teima VR Studios Andamos machajando la lengua Y se reó